Hola, soy Deus. Vamos a hablar de cine. Hay una película de 1989 que muchas personas en esta vida me han recomendado con harta pasión. Incluso me han llegado a decir que es una obra maestra de la industria y del cine. Me refiero a El Chofer y la Señora Daisy y yo, debo ser honesto, odio esa película. El Chofer y la Señora Daisy es una película insustanciante y débil, de muy poco valor estético, pero que tiene dentro de sus capacidades calentar el corazón de su audiencia con un mensaje muy poco crítico sobre los temas raciales. Situación que para 1989 era un tema que muchos estudios intentaron explorar para obtener estrategias doradas del hombre desnudo. Ustedes saben cuáles. El Chofer y la Señora Daisy fue la gran ganadora de ese año, obteniendo el Globo de Oro y el Premio de la Academia Mejor Película, dejando atrás a películas con la misma pretensión que siquiera estuvieron nominadas, como Gloria de Eduard Sick, Escuela de Rebeldes de John G. Abilson, el que hizo Rocky, Una Árida Estación Blanca de Eusan Palsy, que incluso tiene un mayor valor al tratarse de una película dirigida por una mujer afroamericana que habla sobre estos temas. Pero no. Una película sobre ancianos de una generación que sentirá inmediata nostalgia en ese punto, fue la decisiva para ganar el corazón de América. Pero hay una, a la que los votantes de la Academia y a la propia Miss Daisy temían. Una película que quedó olvidada dentro de la ceremonia, excepto de entre todas las personas, Kim Basinger. La cual atrajo cientos de críticas al día siguiente por su vestido y no por lo que dijo. Ya que Basinger, al momento de presentar a la Sociedad de los Poetas Muertos como una de las nominadas a la mejor película de esa noche, se salió del guión que decía el teleprompter y dijo, Tenemos cinco películas aquí, y estas están por una gran razón. Dicen la verdad. Pero hay una película faltante en la lista y que merece estar aquí, porque irónicamente se trata de la película más honesta de todas. Haz lo correcto de Spike Lee. Basinger atrajo unos aplausos confundidos porque por primera vez en la historia del Oscar, alguien se ponía el status quo de las nominaciones y recordaba una película como ninguna otra de ese año. Haz lo correcto de Spike Lee. Es una película sin miedo a expresar las complejidades de un organismo urbano y de las agregaciones raciales que lejos de buscarles una respuesta, lo que hace es darles el espacio para expresarse y denotar que en realidad las cosas no son meramente moralistas o fáciles de sobrellevar. En realidad, existe una complejidad latente en todo sentido y haz lo correcto, habla de esta desesperanza moral y económica de un barrio de Brooklyn con un calor infernal y que parece no tener fin. Y que sirve para decirnos que esta bomba racial es algo que en un punto va a explotar y no, no nos va a gustar. Lee, además de escribir y dirigir, protagoniza el filme como Mookie, un flojo repartidor de pizzas de buen corazón, quizás el peor repartidor de pizzas de la historia, que conoce al barrio y que interactúa con los miembros del lugar, jugando con ellos en sus servicios de 90 minutos de entrega, platicando sobre temas para olvidar la temperatura del lugar y también reflexionando sobre las incoherencias del racismo con los dueños de la pizzería en donde trabaja, que es la familia de Sal, Pino y Vito, quienes a pesar de ser italoamericanos, trabajan en un barrio primordialmente afroamericano y en donde una simple pregunta de por qué no hay negros famosos en el cuadro de honor del lugar, lleva a una respuesta incoherente y a un resultado aún peor. Leigh lo que logra es capturar sentimientos de los habitantes del barrio, quienes reflejan también los estereotipos raciales de 1989 sin ninguna burla, sin temor a cómo se vean o qué consumen o qué hacen, y para 1989, un año en donde los negros solo viven en cuartos de legislatura o en películas de época, esto es importante porque está hablando de una identidad filmica inusitada. A 30 años ya es lo correcto, el peso de una película que fue olvidada en su año es más fuerte, escabrosamente, porque es profética. Recordemos que Haz lo Correcto aparece años antes de la colpiza de Rodney King, que lleva a las protestas de Los Ángeles, y de la explosión del hip-hop y del rap de manera masiva en los radios comerciales, y del impulso que significó ver a un hombre tan joven a obtener el respeto y admiración de un grupo de críticos. No hay muchas películas modernas que hablan de un Big Bang tan notorio como lo fue Aquel Sábado Infernal de Sudor, Pizzas, y el himno de Public Enemy que nos incitaba a despertar, e incita, porque seguimos con oídos necios y ojos nublados de verdad. Sigue bailando, Rosy Pérez, esa canción me encanta. Esto fue todo, no se olviden de checar la Cartelera de la Cultura en el Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Nunca les digo esto, pero comparten el video, porque pues si no, nos morimos de hambre. Nos vemos.